Con la venida, señor presidente. Bueno, este último turno es un turno de resumen, de agradecimientos y, en definitiva, de conclusión. Pero el diputado del Partido Socialista me realiza una serie de cuestiones que yo voy a tratar de contestar. Señor López, usted no se ha mirado el presupuesto y ahora ha rebuscado entre las páginas de la documentación que usted está utilizando esta mañana cinco cuestiones para formularme, pero bueno, que yo se las contesto sin ningún tipo de problema. Mire, con relación a la ejecución presupuestaria en materia de obras y sin perjuicio de la licitación, hay que ponerla en relación muchas veces con la ejecución presupuestaria y con los ajustes que hace un Gobierno a lo largo del año parlamentario. Y son muchas ocasiones en las que, por ajustes económicos que nos impone Bruselas y el propio Gobierno de España, en los que se bloquean partidas presupuestarias. En el otro tema que me plantea usted con relación a la otra carretera, los posibles defectos en la construcción, existe lo que se llama responsabilidad patrimonial a consecuencia de la ejecución de una obra, ya sea por doble o culpa o negligencia. Ejercitaremos las acciones correspondientes. Con relación a Nueva Vivienda Joven, es una empresa de carácter público que se creó para la construcción y reparación de 150 viviendas en Molina respecto del millón de las costeras. Y me faltaría la última pregunta con relación al aeropuerto. ¿Usted no sabe que el convenio que nosotros firmamos con el Ayuntamiento de Murcia para la variante de Sangonera y la costera norte y costera sur, que ya está ejecutándose en más de 18 kilómetros y que ha determinado la reversión a titularidad municipal de otros veintitantos kilómetros de vía que antes tenían la consideración autonómica, se firmó con una aportación de la comunidad autónoma de 100 millones y que esos 100 millones se han reducido a 60 millones y que nosotros estamos al corriente al pago de los compromisos acordados en función de la situación de crisis económica que hemos vivido? Pero ¿quién nos llevó a esta crisis económica de carácter nacional en el ámbito del territorio español? Fue la coyuntura europea general, pero también fue la gestión de un Gobierno socialista. Todo se ha dicho, señor López. ¿Que usted me va a explicar ahora a mí, en un curso de Derecho Parlamentario, cuál fue la posición del Grupo Socialista? Yo sé cuál es la posición del Grupo Socialista con relación al Aval y sé que fue un comisario socialista el que concedió la compatibilidad en tres meses y ahora en seis meses, reiterando cuestiones, no ha sido capaz de resolver. No ya dando la razón al Gobierno de la región, sino diciendo no, si no procedía o sí, si procedía, pero no demorando una contestación que nos dijo en el mes de julio que iba a ser positiva con relación a una ayuda al funcionamiento que nos hubiera podido permitir la liberación de esa comunidad y la rehabilitación. Mire usted, en determinado momento un Gobierno toma decisiones. El Parlamento toma decisiones que yo no puedo criticar ni objetar. Lo que sí le digo es que una vez que se opta por la resolución y se judicialice el tema, a raíz de los dos autos, usted que es jurista sabe que se puede o bien ir a contradicción al acto de la actividad probatoria en el procedimiento, en el acto de la vista, o en su caso que se pueden barajar otras opciones de legalidad que utiliza la ley. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que después de dos autos de la sala que dicen que los concesionarios quedan como poseedores, que se puede sacar un nuevo concurso, con la posibilidad de que se paralicen en virtud de la petición de medidas cautelares, en atención a los perjuicios irreparables que se podían causar al concesionario, el Gobierno replantea la situación del tema desde un punto de vista jurídico y puede acudir, al amparo del artículo 77 de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, a la transacción, al arbitraje, al allanamiento. La parte puede desistir, pero podemos llegar a un acuerdo. El arbitraje, si estamos hablando de formas alternativas de solución de los conflictos judiciales y queremos judicializarlo todo. Yo solo digo una cosa cuando yo asumo el tema de resolver la cuestión jurídica y luego la técnica de apertura del aeropuerto, que si nosotros judicializamos la resolución del contrato por parte del Gobierno, resolución por acuerdo de 13 de septiembre del año 2013, y esperamos a que la sala de los contencios administrativos de Murcia y el Tribunal Supremo resuelvan en este tema, el aeropuerto se ha deteriorado en cuanto a su infraestructura. Y hay algo más importante. No hemos recuperado los 182 millones, la concesionaria iría al concurso y, además, quien perdería sería el interés general y los derechos de los ciudadanos de la región de Murcia. Por eso ponemos encima de la mesa otras soluciones, liberarnos del pago de los 182 millones o del pago de los intereses de esos 182 millones, rehabilitar el contrato y abrir el aeropuerto por las vías jurídicas que nos permite el ordenamiento jurídico. Yo creo que en eso todos debíamos participar de un mismo modo y, al mismo tiempo, tener una misma opinión. Lo que a mí me llama la atención, puesto que a lo mejor yo no soy un político nato como ustedes, que pueden dedicarse a la actividad política de hace muchísimo, es la falta de objetividad, de coherencia en temas en los que los distintos grupos políticos debíamos de coincidir. Lo mismo que la apertura del aeropuerto es fundamental para el desarrollo económico y para tutelar el interés de los derechos de los ciudadanos, es fundamental tener un plan de vivienda, un buen servicio público de transporte. Pero yo les quiero decir, salvo las discusiones dialécticas que mantenemos aquí, cuando nos hemos reunido en unas mesas de trabajo en la consejería para hacer aportaciones que luego podemos traer aquí a este Parlamento. Nunca, nunca. O sea, nosotros somos el Gobierno, ustedes son la oposición. Hacemos propuestas que ustedes no aceptan. ¿Por qué no nos traen sus propuestas cuando estamos trabajando en el ámbito del Ejecutivo con relación a distintos temas? Yo les ofrecí la posibilidad de esa transparencia y claridad a Izquierda Unida y ya he tenido a los concejales de Izquierda Unida. Me han pedido la proyección de fondos BI y se las hemos remitido. Me han pedido cierto orden en la presentación de proyectos y ya ha tomado cartas en el asunto la directora general. Me han pedido venir a la consejería y ya van a conocer todos los proyectos. Lo que les quiero decir es que a mí, en mi configuración como operador jurídico en el ámbito político, con un componente técnico, pero también político, me llama poderosamente la atención que nunca podamos estar de acuerdo. O sea, yo llevo aquí ya, este es el quinto presupuesto y nunca estamos de acuerdo. Entonces, es algo que yo no veo. Yo le digo, con relación al tema del AVE, y ahora paso al señor Pujate, que cuando yo soy nombrado consejero me voy a DIF, me voy al ministerio y hablo con la ministra. Y yo siempre le digo, protocolo 2006, que es lo que dice la ministra el 14 de febrero de 2014, pero con designación de la fase, que nos dicen en la DIF que podemos hacerlo de común acuerdo los miembros de la sociedad, plazo y ejecución presupuestaria. Y eso mismo es lo que hemos acordado el día 29 en la consejería de fomento. Todos los grupos que yo creo que es lo que realmente está bien, y yo mañana voy a defenderlo también. Pero esa posición, desde el mes de abril, es la que yo estoy defendiendo. Y le voy a decir una cosa, si usted da un curso, por el respeto que le tengo, estaría con usted y aprendería. Y no me duelen prendas de decir que no lo sé todo. Lo que sí le digo es que la elaboración de este presupuesto y su defensa aquí nos ha costado a mí y a mi equipo muchísimas horas y que no he venido a frivolizar, que he desmenuzado el presupuesto y que ustedes me preguntan ahora por ese millón de euros o por las actuaciones en las carreteras, como justificación de algo injustificable, porque su defensa o su crítica del presupuesto ha sido política y no técnica. Y aquí tendría que haber habido una doble crítica, una crítica técnica y una crítica política que yo, como demócrata, siempre admitiré. Y, mi querido paisano, mire, es que es muy complicado lo que se lleva a cabo en Lorca. Lo que sí le digo es que yo estuve en Lorca el día 11, porque entraba a Lorca cuando ha acontecido el segundo terremoto, que voy ahora con cierta frecuencia, no con la que desearía, y que la ciudad está cambiando, que los ciudadanos se perciben que están contentos y que, precisamente, en el último convenio que acabamos de firmar con el alcalde de Lorca se incluye la rehabilitación de su calle y de la mía, de Santa Clara y Avenida de Cervantes. Pero, bueno, el que se prevea con anterioridad es que nosotros cogemos la varita mágica, tocamos y dijimos hoy toca esta calle, mañana la otra y, a continuación, lo hacemos. Es que esto es más complicado de lo que usted me está diciendo. Área de regeneración en Lorca, más de 840 hectáreas, 9.000 parcelas, una aportación de fondos importantes. Área de regeneración en otros municipios, plan de vivienda, la cuantificación que le he dicho, casi 60 millones, 17 este año o casi 17 más esos 3 millones. Bueno, yo le digo que estamos en un Estado democrático, social y de derecho, que la preocupación social nuestra es tan importante como la suya y, además, que no se puede frivolizar con la de las expropiaciones. Quizás tendríamos que hacer más esfuerzo todavía en gasto social, si yo también estoy de acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Bueno, voy a aludir a lo del transporte. Tenemos el bono único, estamos trabajando en la nueva ley, ustedes están tramitando la ley del taxi, hemos unificado el área metropolitana. Hay muchísimas cosas más. ¿Usted se cree que yo estoy contento con siete millones de aplicaciones al transporte, con los 266.000 al transporte universitario y con los 135.000 van a ir a Murcia? ¿Usted cree que yo estoy contento como están funcionando las 38 concesiones que nosotros tenemos? Estamos trabajando en el bono único en el ámbito de Murcia y en el ámbito de nuestras concesiones. Pues no estoy contento, por eso vamos a hacer esa ley. Pero ¿sabe usted lo que yo necesitaría para hacer un transporte público de calidad que permita a los trabajadores desplazarse de un modo rápido y eficaz? ¿Sabe usted lo que le cuesta a una línea? Que tiene muchos trabajadores. No me digan que protegemos a determinados concesionarios. O sea, ¿ustedes saben los trabajadores, los usuarios del APU en el término municipal de Murcia con relación al transporte urbano? Más de 16 millones de pasajeros. ¿Qué hemos perdido? Que había 24, que había 20, que hay 18. Pues ya lo sé que hemos perdido. Pero ¿usted cree que, como está la situación económica, nosotros podemos dedicar al transporte público? Si yo hubiera tenido esos 320 millones de euros, habríamos hecho una política en materia de transporte más agresiva, habríamos hecho una política más agresiva en materia de vivienda y habríamos hecho una política más agresiva en materia de costes y en materia de sostenibilidad en términos generales en el ámbito de nuestra consejería. Pero, bueno, lo que le quiero decir es que el momento nos hace que, bueno, que con la aportación de la comunidad autónoma y del BEI podamos tener un presupuesto digno, con 137 millones, que nos van a posibilitar hacer muchas cosas. No las que yo quisiera. Son muchas cosas las que yo quisiera. Algunas que no puedo hacer y otras que sería difícil hacer en un Estado democrático, social y de derecho. Pero yo le quiero decir que esa responsabilidad no solo es suya, sino que es de todos y que quizá en determinados temas debíamos de participar un poco más de los acuerdos, del consenso, del diálogo y no hacer críticas como decir, bueno, es que vamos a abrir un aeropuerto privado y vamos a cerrar un aeropuerto público. Pero vamos a ver, un aeropuerto público que la Administración pública no tutelaba, no cuidaba, que se está deteriorando, que no tiene ni mucho menos 500 trabajadores, sino 64, 64 trabajadores, que además tienen el derecho a la movilidad funcional y, además, que se pudieron quedar con Corvera. No los hemos olvidado nosotros y no los ha olvidado el ministerio, porque en el protocolo habla de derechos económicos y sociales de AENA y sus trabajadores. Por tanto, no le quiero decir… Mire, San Javier no es un aeropuerto, es un aeródromo militar. Y si hablamos del área especial militar, la que usted denomina Romeo 63 y yo Romeo 74, Romeo 75, pues mire, hace unos días me informé. No es un área especial de defensa, es un área de vuelo restringido como consecuencia de la ubicación de la academia. Pero ¿qué ocurre en Getafe, qué ocurre en Londres, qué ocurre en Alemania, en Bonn, respecto de sus aeropuertos y las bases militares que lo rodean? Me dijo un piloto, con el que tengo una relación muy cercana, entre otras cosas porque es piloto militar y conoce la base militar perfectamente y, en segundo lugar, porque tiene relación de sangre conmigo, puesto que es mi hermano y, actualmente, comandante y, además, comandante de aeronave con Aer Europa, que la existencia en la región de Murcia de esa área de restricción no tiene la más mínima importancia ni desde el punto de vista de la seguridad ni desde el punto de vista del consumo aéreo que puede determinar la existencia de esa área de restricción, que existen en toda Europa y que no hay ningún problema. Yo le quiero decir, para finalizar, puesto que ya he agotado el tiempo, tenemos un aeropuerto, el aeropuerto está terminado, abrirlo es responsabilidad del Gobierno que ustedes querrán echarnos en cara si no se abre, pero, en definitiva, que esa responsabilidad es de todos y que, además, y que, además, como usted ha dicho, confiando en mí, el aeropuerto se va a abrir, se va a abrir y se va a gestionar bien y las pérdidas, y las pérdidas se repercutirán en la concesionaria y las ganancias minorarán el pago de los intereses de la comunidad. Esto es lo realmente importante y yo le agradezco a usted que usted confíe, siendo de Izquierda Unida, tanto en mí hasta el punto que, bueno, no solo no me considera cómodo, sino que me considera comodín. Lo que quiero agradecérselo también en esta mi última intervención. Pero, ante todo, mi respeto y mi más alta consideración hacia todos ustedes y, sobre todo, enviar el mensaje a la ciudadanía de que este presupuesto es un presupuesto inversor que nos sitúa en la senda del despegue económico de la región y que, además, nos va a permitir invertir en el ámbito de esta consejería 115 millones de euros que van a tener proyección municipal también muy importante con el desarrollo de más de 100 actuaciones en los municipios, de las cuales 70 irán a la horca. Este presupuesto es un presupuesto riguroso, coherente, un presupuesto inversor y, sobre todo, un proyecto de presupuesto que apuesta por la eficacia y la eficiencia y muestra de ello es la reducción de casi un 30 % en el gasto corriente. Por ello, yo quiero, de nuevo, felicitar a sus señorías por el tono de sus intervenciones, con independencia de la discrepancia de criterios, y a todo mi equipo, que ha hecho un trabajo excepcional en la consejería, en Lorca y en el ámbito de sus distintas actuaciones. Y, cómo no, al equipo económico de la consejería, que con el apoyo del gabinete de prensa ha elaborado un trabajo riguroso, excepcional y que no se puede comparar al de años anteriores. Por eso tengo que replicar que no hay un corte y pega, puesto que la configuración de esta memoria ha variado el formato que, tradicionalmente, mantenía la consejería de fomento, hasta el punto de que no solo trabajamos los servicios, sino que sabemos los programas de cada dirección, los proyectos, y los tenemos desmenuzados con una explicación pormenorizada que hemos querido trasladar a todos ustedes en esa función que nos corresponde de defensa de la cuenta de ingresos y gastos de la comunidad autónoma, a fin de que podamos gestionarla con claridad y transparencia a lo largo del año 2015. Nada más y muchas gracias.